¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, contenta de estar de nuevo con ustedes. Y pues, en el día de hoy voy a hablar de un tema que nos está preocupando muchísimo. Sí. Es el tema de la violencia, ¿no? Especialmente en nuestra región. Incluso el día lunes tuve la oportunidad de participar en una reunión convocada por el Ministerio de la Mujer para conversar acerca de las estrategias que se están desarrollando desde el Ministerio y externar incluso la preocupación que tiene el mismo presidente de la República porque nuestras cifras de violencia social han triplicado las de la República Dominicana prácticamente, las generales. Entonces, violencia en todos los órdenes, no solamente violencia hacia la mujer, sino violencia social en general, los problemas de delincuencia, asesinatos por diferentes motivos, también el número de denuncias que tenemos por violencia familiar, cierto, violencia hacia nuestros niños también, no solamente violencia de tipo física, sino también psicológica, económica, sexual. Entonces, estamos viendo que tristemente estamos siendo protagonistas de los noticieros a nivel nacional y por lo general con noticias bastante lamentables. Entonces, es momento de preguntarnos qué es lo que está pasando con nosotros como sociedad y sobre todo qué cosas podemos hacer para frenar esta situación tan complicada que tenemos en este momento. Lo primero que externalizábamos ahí varias de las personas que estábamos en dicha reunión y que estamos de acuerdo es que tenemos que, cuando hacemos intentos por educar a la población y por, digamos, protestar frente a lo que está ocurriendo, en vez de prevención, hablemos de promoción, y eso lo hemos hablado otras veces aquí en el programa, ¿no, chicos? Es decir, en vez de hablar de prevención contra la violencia, promoción de una cultura de paz, promoción de un buen trato, porque esto implica el que nosotros empecemos a construir un relato distinto como sociedad, que no pensemos como, ah, ya el Macorís es agente liosa, siempre hay un lío, siempre hay un muerto, siempre hay una huelga, no, sino que nos centremos en los aspectos positivos que tenemos como sociedad, los hagamos tan fuertes que incluso empiecen a generalizar y a motivar a otros que no están dentro de todos esos valores positivos y todas esas situaciones positivas que tenemos como sociedad en general. Así que por eso quisimos como tocar este tema en el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta específica. Doctora, ¿cómo se puede crear una cultura de paz aquí en San Francisco de Macorís? Pues mira, Gerard, lo primero es que tenemos que estar clarísimos que esto tiene que ser un compromiso de todos los ciudadanos, ¿no? Acá viene el concepto de corresponsabilidad, ¿sí? No podemos pensar, ah, esto es solamente responsabilidad del Estado, esto solamente tiene que ver con lo que va a hacer el gobierno de Abinabel con esta situación. No, cada uno de nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos frente a la violencia, por tanto, frente a la construcción de una cultura de paz. Entonces, tanto en los escenarios de manera formal como de manera informal, tenemos que crear programas especiales de cultura de paz. Acá hago, por ejemplo, un llamado muy importante a la parte educativa. Las instituciones educativas públicas y privadas de toda naturaleza, de todos los niveles de formación, tenemos que acogernos a crear un proyecto, y acá hago un llamado, a crear que creemos un proyecto de cultura de paz. Hace un tiempo me gustó mucho una publicación que se había hecho de Quiero Paz para mi Pueblo. Ese podría ser el eslogan de nuestra campaña, donde cada uno de nosotros empieza a crear estrategias específicas de cómo fomentar la paz, la tolerancia social. Las escuelas, los colegios, las universidades son de los elementos de más impacto en una sociedad, porque si nos damos cuenta, todas las familias tienen a alguien que se está formando por lo general, ¿cierto? Aunque no vivan directamente ahí en la casa, pero el sobrinito, el primito, el hermano, o sea, todos tenemos personas que están dentro de las instituciones educativas. Por tanto, desde mi perspectiva, son protagónicas realmente. Crear una red de buen trato, por ejemplo, esta alianza entre instituciones, donde podamos responder de manera inmediata para, primero que todo, promoción de la paz, ¿no? O sea, responsabilidad social, gestión emocional, tolerancia, control de impulsos, son temas que se tienen que trabajar en esta red. Y también ya lo que es la prevención para evitar, entonces, situaciones de maltrato, de toda índole y dar el apoyo a lo que se llama prevención terciaria. Cuando ya tenemos una situación de violencia, ¿sí? El saber a qué institución en las que de manera eficiente van a dar respuesta. Y en esto, por lo que me puedo dar cuenta, por lo menos con relación a lo que tiene que ver con violencia hacia la mujer, el Ministerio de la Mujer está haciendo unas interesantes acciones, está activando líneas, ha duplicado incluso la cantidad de resguardos, porque teníamos solamente tres casas, hogares, refugio. Ahora hay dos en todo el país, los que no tenemos una directamente acá en San Francisco, pero se está en cuestiones. Pero entonces, sí, estas alianzas son bastante importantes. ¿Tienen otras preguntas? Doctora, sí, claro que sí, yo ya entiendo una preguntita. Los factores que están influyendo en el aumento de la violencia social, ¿a qué se lo atribuye usted como profesional del área? ¿Cómo? Pues, mira, acá tenemos que estar claros, ¿cierto? Cuando yo doy una opinión, no solamente la doy como Andrea Mangarrés, sino haciendo lectura de los resultados de investigaciones que se hayan hecho tanto en el país como fuera del país para ver qué factores están influyendo. Vuelvo e insisto en algo. La OMS y la OPS dijo claramente hace unos meses, no solamente estamos enfrentando una pandemia por COVID-19, también estamos enfrentando una pandemia de salud mental. Entonces, el gobierno no ha tomado las medidas necesarias, ¿sí? No solamente para las personas que hagan una supuesta crisis, una depresión inmediata, sino necesitamos estrategias, ojo, y esto lo dije en la reunión, estrategias de atención colectiva, espacios grupales, masivos, porque en este momento todos nosotros, todos, todos, incluyéndome, necesitamos espacios de contención emocional, ¿sí? Si hay un problema de salud mental generalizado, ¿qué ocurre? No manejo bien mis emociones, ¿sí? Entonces me puedo dejar llevar de un momento de ira, por ejemplo, y hacerle daño a otra persona. La tolerancia disminuye, ¿sí? Y puede ser que quizás alguien no necesariamente vaya y mate a sus hijos o a su pareja, pero cómo nos está tratando un maltrato psicológico ante la tensión por los problemas del estrés ocasionados por la misma pandemia, el desempleo, el aumento en la canasta familiar, todas las cosas que ya sabemos que han ido ocurriendo. Entonces, ojo, tiene que haber una tensión a la salud mental, al control de las emociones, de la ira y de los impulsos. Bien, doctora. Especialmente esa parte. Y otro elemento que también influye bastante y que ha salido en todas las investigaciones es la percepción que tenemos nosotros de que nuestro sistema judicial no es eficiente. Entonces, cuando un ser humano cree que su comportamiento no va a tener consecuencias, hace lo que quiera. Porque entiende que no va a haber consecuencias. Haga lo que haga. Si acaso pasa algo, si acaso me citan, si acaso me cogen preso, si acaso... Entonces... Es indiferente. Incluso eso, claro. Entonces, al no haber contingencia, al no haber una consecuencia negativa ante comportamientos antisociales, eso anima y le enseña a otros, ah, usted puede hacer lo que quiera y no tenemos consecuencias. Es como una réplica, entonces. Es como una réplica. Claro, se repite. Una cosa, doctor. Entonces, usted planteando esto como un problema, haciéndonos la orientación de un problema real que tenemos como sociedad, los factores que desde la OMS y ustedes han asumido que son estos unos promotores o unos impulsores de la violencia, ¿cómo podemos crear una cultura de paz entre nosotros a pesar de eso? Pues el asunto está en que tenemos que crear un gran plan de manera interdisciplinaria e interinstitucional. O sea, el gobierno nacional tiene que poner sobre la mesa y el gobierno también local, acá incluso invito al presidente, a nuestro senador, nuestra diputada, que hizo parte de la reunión, y acá hay que decir que Dorina está muy comprometida con este tipo de causas. Una mesa donde estemos todos los actores sociales y hagamos un gran plan, porque tenemos que transformar y narrar de una manera diferente lo que somos como sociedad. ¿Y cómo vamos a hacer? Mire, doctora, en esa parte, un momentito. Fíjese lo que se ha dado aquí. Sí, un locutor, presentador de programa también. Cuidado, cuidado. Reneran una actividad el lunes. Se le critica. Y al final entonces una reacción o respuesta de las críticas. Lo vi muy violento. ¿Se podría contar con él para hacer esa cultura de paz? Bueno, no, y sí. O sea, si nos acercamos a él y hacemos que entienda qué es lo que ocurre, si es un líder bastante fuerte como lo es, ¿verdad?, a nivel de redes sociales, que influye bastante, y esta persona puede recapacitar acerca de sus errores, humildemente aceptar, sí, me equivoqué, no hice bien esto, incluso sería maravilloso que se uniera a ser uno de los líderes de esta campaña de tolerancia social, ¿sí? Porque el punto acá, yo entiendo, no es dividirnos más de lo que ya estamos divididos, ni seguir pensando en las diferencias de iglesias, de regiones, partidos, no. Acá el asunto es la unión. Sí, convivencia social. Yo le llamaría convivencia social, ¿verdad? Una verdadera convivencia. Por responsabilidad social. Sí. ¿Verdad? Es un problema de todos. Bien. Y la solución está en manos de todos. Mira, Gabo, Gabriel García Márquez decía, no me asusta tanto la maldad de los malos, como el silencio. La pasividad de los buenos. Entonces, los buenos somos más. Yo estoy totalmente segura que San Francisco de Macorís, la mayoría de personas somos de buen corazón. Sí. Y somos personas de paz. La gran mayoría. Sí, somos más. ¿Por qué nosotros no nos unimos? ¿Por qué somos más? Pero en un rol mucho más activo. Así que yo me pongo a disposición de participar en esta mesa de construcción y sé que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también institución en la cual trabajo, y me atrevo a decirlo sin hablar con el maestro Medina, pero por las características de su gestión lo sabemos. Hay un equipo de profesionales muy, muy, muy calificados de diferentes áreas. Y es válida, es válida la propuesta porque las universidades son en el, yo diría, el laboratorio donde se consiguen las soluciones a grandes problemas científicos, físicos, jurídicos, en fin. En este caso social, que es la más importante para esta convivencia de paz. Entonces, me uno a esa propuesta y le agradecemos su participación como cada jueves en nuestro programa por tan certeros puntos que nos ha dado como orientadora que es. Muchísimas gracias y finalmente quiero recordarles algo, y es que esto está teniendo fuertes consecuencias sobre la salud mental de todos. O sea, hay muchas personas con estrés postraumático, hay muchas personas con miedo de salir a la calle, no solamente por el virus, sino miedo de salir a la calle por ser robado, por ser asesinado, porque hay una fuerte delinquencia común, hay mucha violencia social. Entonces, ya estamos recibiendo nosotros como profesionales de la salud mental muchísimos casos de personas que tienen problemas ocasionados secundarios a la violencia social en la que estamos. Así que este es un tema que no da espera. Que tengan, y recuerden todos que si esa es la situación, hay que buscar ayuda profesional. Así es. Que tengan un feliz día en el día. Muchas gracias, doctora, por su mensaje. Bien, señores, hemos llegado al final de este día en cuanto al programa. Desearle un feliz resto del día, que todas sus inquietudes sean resueltas, y nos esperamos mañana en una entrega más de mañana por el canal 10 de Telenor. Pedirle a cruzar a la gente del WhatsApp, porque son demasiados. Son muchos.